Y la última noticia tiene que ver con novedades judiciales. Sergio Farella, contanos. Sí, Dominique, y una fecha importante, el 24 de febrero, miércoles 24 de febrero, 9 y media de la mañana, es la fecha y hora en que la justicia define el veredicto por la ruta del dinero K, en el juicio Lázaro Báez, sus cuatro hijos, el arrepentido Leonardo Fariña, el financista Federico Láscar, bueno, tantos otros, ese día, hoy el tribunal acaba de comunicarlo a todos, que ese día dará a conocer el veredicto luego de escuchar a los dos últimos acusados en decir sus últimas palabras, si así lo desean. Pero bueno, ya tenemos fecha y hora, se había barajado la posibilidad de que sea este miércoles, pero los jueces evaluaron que, bueno, es una causa compleja, que cada uno está con otros juicios y que no llegan a tiempo, con lo cual, obviamente, lo extendieron dos semanas más. Así que, Domi, el 24 de febrero vamos a conocer si Lázaro Báez, a quien el fiscal le pidió la pena más alta, 12 años de prisión, es o no condenado por la fuga de más de 60 millones de dólares al exterior. ¿Cuánta gente está acusada en esta investigación? Son más de 20 acusados, no hay funcionarios públicos, son privados, después, obviamente, hay financiistas, bueno, está también Leonardo Fariña, a quien le pidieron cinco años de prisión, pero es un juicio que va a traer cola, Domi, porque lo que justamente, al mismo tiempo que se está llevando a cabo este juicio, que ya llega a su fin, tengamos en cuenta que empezó en octubre del 2018, es decir, vamos para dos años casi medio de juicio, en paralelo se está juzgando a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez. ¿Por qué? Porque, en palabras sencillas, se lo acusa a Cristina de favorecerlo con obra pública a este empresario que, obviamente, el dinero, el producto del lavado, es, según sostienen algunos investigadores, es proveniente justamente de haber sido elegido, favorecido durante ese gobierno, con lo cual va a traer implicancia política, ¿no? Claro. ¿Y acaso lo quedó el hijo de Lázaro Báez detenido? ¿Todos los demás esperan afuera de una cárcel? Claro, por ahora solamente Martín Báez está detenido, porque, según hace ya más de un año, la justicia encontró que él quiso movilizar dinero de una cuenta que no estaba en el verdadero de la justicia. Bueno, finalmente encontraron parte de ese dinero porque logró jugar varios millones de pesos y por eso fue detenido. Él dijo que no tenía el control de las cuentas bancarias. Bueno, la justicia comprobó que sí, con lo cual fue detenido. Lázaro Báez está en domiciliaria porque entiende la justicia que, claro, él fue detenido en abril del 2016 y la ley te dice que puede estar tres años como máximo detenido estando sin condena, es decir, con prisión preventiva. Se extendió más de cuatro años, con lo cual, debido a la extensión del juicio, hoy llegamos a una situación en que Lázaro Báez va a escuchar el veredito en su casa, ni siquiera en tribunales, porque es un juicio que se hace por videoconferencia, claro. Así que el 24 de febrero vamos a saber si Lázaro Báez, los cuatro hijos y una gran cantidad de gente es o no condenada por esta gran, gran maniobra. Sergio, en lo que tiene que ver con otras causas, ¿qué otras causas está esperando Lázaro Báez en cuanto a resolución? Bueno, prontamente ninguna, Nacho, porque mirá, hoy se reanudó el juicio por fraude en la obra pública. Comparten justamente la lista de acusados, ni más ni menos que Cristina Kirchner y Lázaro Báez, entre Julio De Vido y José López y otros acusados. Es un juicio que va para muy largo. Empezó hace un año, te diría casi un año y medio o dos, declararon 40 testigos y quedan por delante 100. Con lo cual, por un lado, el trabajo que tiene el tribunal por delante en escuchar toda esta cantidad de testigos, más allá que se puede desistir. Pero por el otro lado, no escapa al timing de la justicia, que es un año electoral. Y en un año electoral no suelen tomarse decisiones de fondo por el miedo a cómo impacten en el resultado de las elecciones y demás. Con lo cual, es un juicio que va con definición para el 2022 o 2023, con lo cual no estamos cerca de otro proceso que lo tenga Lázaro Báez con posibilidad de recibir una condena. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio.